Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Outer Worlds. Y en el capítulo de hoy, gente, ya habíamos hablado con este hombre, con Crane, y ya nos había dado una misión, esa de Baunk, y creo que tenía otra si tengo Orson y datos de Anton. Aquí podría robar, ¿verdad? Sí, pero me está viendo. Bueno, no sé si me está viendo. ¿Cómo puedo saber si me está viendo o no? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo detectado? No hay ningún... A ver... ¿Cambia en el icono algo cuando me pongo delante de él? No cambia absolutamente nada, ¿no? No cambia absolutamente nada, gente. Bueno, nos vamos. No lo voy a robar, por si acaso. ¿Había algo aquí? Hay nada, vale. A ver... Este sitio es muy grande y, como siempre, está petado de cositas. Los datos de Anton... ¿Qué podemos hacer? Vamos, vamos por aquí. No sé si hay investigación del Dr. Crane, pero tenemos que encontrar a Mr. Jameson. Tiene que estar todo solo y miedo. ¿Por aquí habrá algo? ¿Por aquí habrá algo? Algo de soltar, agarrar, juego, usar, interactuar, recargar, atacar, apuntar, inhalador, dilatación táctica del tiempo, acompañante, moverse, arma uno, última arma... No. Pues no, no hay. No. ¿No ha guardado los ajustes que hay? No. Si le digo que sí. ¿Revertir cambios? Tío, quiero salir. O sea, sí, conservar. Hostia, tú. No he cambiado nada y, aun así, ¿quieres conservarlo? No, entonces no te dejo salir. A tomar por culo. Hostia. ¿Esto qué es? No hay nadie de los míos, ¿no? Vale, vamos a saquear esto a saco. Lo que haya, topame. El problema de coger tanta mierda es que... Esto luego no sé qué hacer con ella. Supongo que también se podrá vender. Porque estoy cogiendo tantísimas cosas. A ver el inventario. 60, claro, es que... Fija lo que tengo aquí, es que todo esto cura. Ah, vale, es que la comida te la come y te da un bufo. Vale, parece ser que te da un bufete, ¿no? Por ejemplo, filete de salatún. Salunicema 25, dura dos minutos. Me lo voy a comer, por ejemplo, usar. Me lo acabo de comer. Y me acaba de subir ligeramente la salun, ¿no? Entiendo que sí. Durante dos minutos. Tengo que coger un traje. Armadura de cuidador. ¿Por qué es tan bonita el arco? Es nivel 12. Hostias. En media, talento de diálogo más 5. Cuidador de raptidones. Hostia, tú. Inicia de armadura. Corrosión 10. Superficie identificada. Sigilo. Hostia. Eso es un armadurón, ¿no? Coño. Si me ven con ella puesta, a lo mismo me dicen... ¿Dónde sacas tu armadura tan rechulona, cabrón? ¿Puede ser? Seguimos. Esto es la salida. ¿Qué? Hola. Ha descubierto una máquina esvendedora. ¿Dónde? Ah. Voy a vender todo lo que acabo de lotear. Eh... Sí. No. Ahora es. Vale. Y si quiero vender armas y estas cosas, ¿qué? 41 y 41. Hostia, que 41... La pistola está a 7,5. Eh... Sí, ¿por qué no? Esta pistola es 7,5. Sí. Esto... 1,88. Es que 1,88. Es que no me merece nada de pena. Y esto es 74. Fusil de asalto. Esto es ligera. 5. Medicina. Pistolas. Supongo que lo suyo sería ponérsela a mi compi, ¿no? Pavarti. Tú ya has puesto, tío. Pavarti. Pavarti. No Pavarti. Aplomo 5. Pistolas. Pues venga, pistolas. A tope con eso. Y todo lo demás, a tomar por culo, ¿no? Porque... Esto ya te puse aquí. Esto... La pregunta es... La pregunta es... Hostia, yo me puedo... Claro, yo podía llevar más cosas aquí si tuviera más huecos medicina. Fusil de asalto. ¿Por qué tengo puesto un fusil de asalto? ¿Por qué tengo puesto un fusil de asalto? O sea, ¿por qué tengo aquí un fusil de asalto? Hace 215. La escometa táctica mete unos zurregazos que es de cojones. Este es el daño de un solo disparo de 66. ¿Vale? Y este es de 28. Por lo tanto, me compensa más este. Necesito mejorar este muchísimo. Porque necesito algo que pegue. Un solo tiro muy lento para reventar. ¿Vale? Voy a vender... ¿Se vende comida, tío? Voy a vender todas estas cosas, por ejemplo. O no, espérate, ¿cómo estoy de piezas de armadura? Piezas de armas estoy bien, de armadura debería desmontarlas, tío. Porque yo creo que esto no me da 6... Vale muy poco, es que vale muy poco. Y esto lo voy a vender. Y este lo voy a deshacer. Vale. Este, desmontar a la Q. A la Q. ¿Quieres desmontar? Sí. ¿Quieres desmontar? Sí, desmontar. Sí, desmontar. Sí. Así voy viendo 3, 3, 3. Bueno, me ha dado 4 ahí en el último. 62, 93. Bueno, creo que era un poquito mejor. Y aquí tiene algo para comprar, sí, interesante. Bala, armadura. Ciencia más 3, bonificación de talento, diálogo. Esta es media también. Y esta es media también. Aquí armas no había nada interesante, ¿no? Armas y armadura. Ligera, ligera. Pero 6 de armadura. 3 de armadura. Blindaje, liquidación. Ah, no, esta es media. Vale, pues nada. ¿Verdad con este hombre? Ah, no, no es este hombre. Sabes que erais... No. Por ahí, 38. A ver, eso se sube. Que sí, que sí. Uh. Bloqueo de seguridad. Todo el personal debe acudir. Está mal de humor. Entre continuar. Bienvenido, Anton. Archivos personales. Central Diario 1. Me siento bastante solo. Hoy he oído a Jameson hablando con Vau. Gracias a nuestro último descubrimiento, creo que Bizancio está por fin a nuestro alcance. No consigo la verdadera sensación de inquietud que me atende. Entonces, ¿a qué viene la creciente sensación de vacío? ¿Serán los nervios? Lore. Sucio, Lore. Evidentemente esto no lo hagáis. O sea, tenéis que leerlo todo mil veces. ¿Esto qué es? ¿Judías? Yo no sé estas miradas para qué las estoy robando, tío. De verdad. O sea, yo estoy deseando publicar algún vídeo porque todavía no publico ninguno. Para que me podáis decir para qué hostia necesito coger tanta comida. Cartucho, maqueta. Aquí no hay nada. Vale. Seguimos para acá. Banco de trabajo. ¿Hormigón gratinado ponía? O algo parecido. Derivador. Como me pillen robando, verás tú las risas. Pan pre-rebanado. Pre-rebanado. No está rebanado, pero está pre-rebanado. Vendemos algunas mierdas. Solamente tengo esto para vender. Vendelo. Y en armas y esas cosas. Ametralladora ligera. Por 16. Pues... Es que 16 es muy poco, pero bueno. Vamos a vender. Por no seguir manteniendo mierdas. Porque me estaré quedando... Todo pesado, ¿no? 51, todavía no. ¿Dónde está entonces? Datos de Anton. Vau. Vau que está foda de mi alcance, ¿verdad? Sí. Vau está ahí. Datos de Anton. Vale, está afuera. ¿Me indica cuál está afuera y cuál está adentro? Vale, esto está en este edificio. Esto está en este edificio. Vau está en este edificio. Lo que pasa es que yo creo que he entrado por el sitio incorrecto. Ah, ¿Vau es este? Entonces sí, lo he hecho bien. Ahora hay un pésimo día para venir a la visita. Soy Vau, Vau Cortés. Doctor Vau Cortés. Venga, va. ¿Dónde estabas cuando los forajidos perpetraron su ataque? En los laboratorios principales, regresé aquí en cuanto me di cuenta de que ya eran disparos no fusibles quemados. Llevamos encerrados aquí horas. No me merece la pena morir por ningún trabajo, o sea, el que sea. Parece nervioso. Estamos rodeados de rastidones hambrientos, ¿quién no lo estaría? No me apetece salir ahí fuera. Tuve que dejar un experimento en marcha en el laboratorio, un asunto en el que llevo un rato y un montón de tiempo. Lo más seguro es que vayamos para allá, ¿en qué podemos ayudarte? O sea, básicamente ya defiéndose la saco, ¿no? ¿Y quieres que me encargue de ello por ti? Por supuesto, el cuadro. Artyom. ¿Por qué? ¿Vas a ir al laboratorio? Porque eso sería... Has estado experimentando con rastidones. ¿Extrayéndolos? Prefiero no saberlo. Puede que te interese mejorar tu carisma. Fascinante, sin duda. ¿Vas a decirme dónde tengo que ir? ¿Vale? Claro, por supuesto, nuestro laboratorio queda al sur, siguiendo por el camino... No me refiero al antiguo laboratorio público, sino al que verás después, el que está construido en la ladera de la montaña. El segundo laboratorio, siguiendo por el camino. Una vez llegué allí, ¿qué hago? ¡Oh! Mi equipo está a los niveles inferiores, en la pala trasera. Tengo una sala entera a mi disposición con mesa de inscripción y toda la pesca. Seguro que se ha seguido funcionando todo este tiempo, solo tienes que recuperar el resultado y traérmelos. De acuerdo, iré para allá echar un vistazo. Estupendo, me salvará al payaso si lo haces. Ya está. ¿Eh? Qué fácil. Vale. Orson. Supongo que la idea es coger todas las misiones antes de irnos. Sí, ¿no? Otra misión aquí. Hostia, una espada más chula tienes. ¿De qué me suena? ¿Esto ya lo he looteado? No. Lootea. Hola. Orson. Uf. Robarte esto sería muy descarado. Forajido, supongo. Hazme un favor y déjame terminar esto, ¿vale? No he venido a matarte. Ya veo que estás ocupado. Te dejo de auxiliar lo tuyo. No he venido a matarte, coño. Ah, no. ¿No eres uno de los forajidos? ¿Quién eres entonces? He venido a ayudar. He encambiado una llamada de auxilio. Mi identidad no es asunto tuyo. Tienes razón. Adelante. Me tiene para que se ha olvidado tu presencia. Pero oye, ¿y tú quién eres? ¿Hola? ¿Sigues aquí? Debería hablar con Anton si todavía no lo has hecho. Él podría darte información al respecto. Pero oye, ¿tú quién eres? Soy Orson Shaw. Soy un científico con... Mi cometido consistía en asegurarme de que en caso de que surgiera algún problema, nuestro equipo estuviera adecuadamente equipado para lidiar con ellos. Me parece una pérdida de tiempo porque no le metiste un balazo directamente. Tienes toda la razón. Que tienen un apetito insaciable, que son absolutamente imposibles de controlar y que el odio parece ser lo que los mueve a hacer todo lo que hacen. Por lo menos lo estudiamos, nada nos permitirá controlarlos. Y ahora andan por los suelos ahí. Fantástico. Así que todas las investigaciones no sirvieron para nada. No exactamente. Ahora ya conocemos con exactitud su punto de vista. Un balazo en la cabeza. En la cabeza. ¿Quién hubiese podido imaginarlo? Puede parecer una conclusión obvia, sin embargo, aunque a ti te resulte difíciles de que el cerebro de algunas criaturas no se encuentran en sus cabezas. ¿Qué estás haciendo? Estoy probando un dispositivo de defensa personal o intentándolo al menos. Con 20 de ciencia y si pasas un cable desde ese condensador puedes derivar el circuito y ahorrar un poco de energía. Vaya, pues supongo que tienes razón. Gracias. ¿Quiere que te eche una mano? Parece bastante mortífero. ¿Tienes permiso para acelerar con este tipo de componentes tecnológicos? ¿Quiere que te eche una mano? Quizás. Olvidé que llevaron unos diagramas de nuestro almacén, por lo que sea el jefe de seguridad, aún no los ha encontrado. No te preocupes, voy a encontrarlos. Vale. Por casualidad no llevarás un tubo de pasta térmica encima, ¿verdad? No. Mierda, bueno, tenía suerte, espero que vuelva de una pieza. Decime que sí. Vale. Pues ya está. Ahora ya todo está fuera, ¿no? Bueno, hay uno que está por aquí. La última misión supongo que he cogido. Podemos ver si queremos ir a esa o podemos ir a otra. Señal de auxilio. Sí, vamos a ir a esa total. Me da bastante igual. Ya las completaremos todas. ¿Esto vuelve a tener bichos? No. Venga, que tengo ganas ya de meter algún tirito que otro. El consejo de administración terráqueo se formó después de la gran guerra para arbitrar no sé qué. Escucho los bichos gritando. Diagramas a 200. Hostia, tengo que ir aquí. O sea, puedo hacer viaje rápido. Hasta aquí. Sí. Y luego de aquí voy directamente para allá. A 183 metros. Ya hemos adelantado algo. Uy, que me he caído. Estos bichos no sé si son más débiles ante las balas, ante el plasma o ante qué. Por allí. ¿Aquí hay algún camino? No, básicamente rodear la montaña ya. Sí. Uy, que no puedo rodearla. ¿Qué me cuenten? ¿En serio? ¿Qué dices, loco? ¿Está echada por esta para que no pueda rodear? Bua, qué timazo. Bua, no me gusta nada. No me gusta nada eso. ¿Estás echando algo? ¿No? ¿Ahora qué se puede coger? Vale. Cane domesticado, merodeador, vándalo. Una caja ahí con cositas seguro o ricas. ¿Podemos coger a esos dos desprevenidos? Vale, cuidado ahí. Una nave estrellada. Tengo que ir para allá, ¿no? Diagramas y datos de Antón experimento. Vamos primero a los diagramas. Está bonito el entorno, tío. Si le enchufo a ese vendrán más. Sí. ¡Oh, oh! ¿Está muerto? ¿Quién falta? Ahí hay un peque. ¡Bum! Vale, perfecto. Y ahora para coger los cadáveres, que bien, ¿no? También. Cola. Tiene que haber otro por aquí. Por excusa mía. ¿Cuántos hemos matado? Es que esto de que no te pongan. ¿Están los cadáveres? O sea, que vienen todos los de la zona. Una mina, buenísimo. ¿Quién cojones planta mina si ellos estaban... Ellos mismos estaban por aquí. Esta es la escopeta, ¿no? Sí. Vamos a entrar aquí. Un co-trabajo. Hay alguien ahí, ¿eh? Hay un cañido ahí. ¿Lo dejamos ciego? Puta madre. Puta madre. ¿Me curo otra vez? Podría esperar a que se curara solo, ¿eh? Pero... Digo, mira, mejor voy tirando yo. Me curo yo por si entablamos otro segundo combate. Venía un tío blindado y todo, ¿eh? Que por cierto, no sé dónde está el cadáver. ¿Es este el cadáver? Es el que acabamos de coger, ¿no? No tiene nada. ¿Se había abierto? No tiene nada. Coge, 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 coge. Después nos extrañaremos de que vayamos pesados. ¿Cuánto llevamos? ¿71 kilos ya? Es un locurote esto, ¿eh? Tío, este debería tener algún fusil francotirador o algo. Me cago. ¿No? ¿Nada? Vamos, pues entramos. Ahora sí entro con la escopeta. Coño. Entro con la escopeta. Vamos a ver si no me ha tocado nada así súper chulo o increíble. No, cosas para desmontar, básicamente. Sí. 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 Y un fusil. Que al nivel de todo lo demás. Pues sí. Y armaduras. Otra vez la misma mierda. Así que... Vale. Transición. Tiene tiempo de carga, pero... Mínimos, ¿eh? Esto es lo rápido que va, tío. Hostia, mira las marcas arriba. Se me está dando bastante bien el ritmo. Merodeadora vándala. Me pregunto si le podría enchufar con esto. Oh, oh. Ya me veo. ¿No está mi colega? Qué bien. Ah, la otra también ha atacado con cuerpo a cuerpo. Ah, qué bien. ¿Se mueven los demás? Se están moviendo, pero no sé si vienen para acá. Agáchate, joder. Hacemos una misión. ¡Oh! No me aviso. Ah, no está activo. Necesito un silenciador, ¿eh? Oh, oh, mierda. Me ha visto el tirón. ¿Viene para acá? Oye, buen equipo, ¿eh? Nos podían haber frito. Y no ha estado mal. Me ha cubierto ya por detrás, así que... Puta madre. Todavía sigue habiendo más enemigos en el radar, ¿eh? Pilla todo. Por aquí ahora. Dice que están ahí los enemigos. Uf, veo cuatro, ¿eh? Coge luego. Registro del inventario. Me la... Vela. Mensaje y registro del inventario. Transición a jardines. Creo que voy a entrar ya... Con más alegría, ¿os parece? Lo que estamos haciendo bien ocultos, pero... Coge. Coge, coge. Me debería estar comiendo toda esta comida todo el rato, ¿o no? No sé si es que hay un menú para comerse la comida. Ah, porque me lo puedo poner aquí, supongo. ¿Esto qué es? Adrena, que está aquí. Claro, lo tengo bindeado. Inhalador médico a la F. La drena. ¿Pero cómo se cambia? Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, si me quiero poner esto... Saludicia más 25 y me voy comiendo la comida. Por ejemplo, ¿vale? Si le doy la rueda al ratón no es. El uno, el dos, el tres y el cuatro tampoco es. Si le doy control, me agacho. Si le doy alt y la rueda al ratón tampoco. Entonces, no sé cómo es. Me faltará verlo, seguramente. Los controles. Entiendo que van por ahí los tiros. La comida es para ir todo el rato enchufándotela. Así todo el rato tienes un alto nivel de lo que sea. Uy, collar. Celta de energía, mechero. Tenedor más vacío que vacío. Vale. Esto está bastante cerrado. Forzar. Opcional código de acceso al almacén. Si necesitas entrar en la armería y no tienes el código, pregúntame si no, estoy en buscar la recepción de laboratorio de antibióticos. Vale. Para no tener que entrar directamente ahí. Aquí es donde maté antes, ¿no? O no. Mi compi no está, tíos. Transición, ¿no? Vale. Aquí me marca varios objetivos. Supongo que los bichos van a empezar a salir en cualquier momento, ¿o qué? Sentirán MK2. ¡Hey! ¡Here we go! ¡Oh! ¡Puntazo! Personajes. Talentitos. Diez más. Ya podemos llegar a la defensa... ¡Uf! Es que claro. Sigilo. A ver, aquí ya hemos llevado a 40. Vamos a descansar esto un rato. Defensa. ¿Qué es lo que dijimos? Tecnología ya lo estaba poniendo bien. El acompañante, puedes ordenar a los acompañantes que realicen ataques especiales. Si el inhalador te cura a ti y el inhalador te cura a ti y el inhalador te cura a ti y a tu acompañante. Eso también está guay. Vamos a poner ahí esto. Y ya para el próximo ponemos más. Desbloquear a tercer ranura de fármaco de inhalador. Un par de puntitos ahí que nos falten. Defensa que ya me he puesto unos pocos. Supongo que aquí ya lo siguiente sería profesional. Más 60. Más 20% de daño y impacto en la cabeza. Eso está bueno. Hemos llevado esto a 40 también. Ahí. Listo. Acetar. Lo he puesto, ¿verdad? A ver si me va a deserrar. Sí, lo puedo. Desde luego el loot está bastante bien. Aquí puede haber de todo, ¿verdad? Para empezar mecanoides. No sé por qué he dado por hecho que las pistolas estas mejor para los mecanoides. A lo mismo no, ¿eh? Mejor para la gente de carne. Y los mecanoides hay que enchufarle con esto. Puede ser que no. Puede ser que no. Chúpale ya. Chochú. Tutorial de flaquezas. Ganga especial. Te hemos descubierto una flaqueza. Durante tu aventura es posible que tu personaje pueda activar una oferta de flaqueza. Aceptar la flaqueza es opcional, pero al hacerle a otro una ventaja, la elección es tuya. ¿Vale? Ganga espacial. Te hemos descubierto una flaqueza. Robofobia. Los automecanoides han empezado a darte canguelo. Así que ya nos respondes todo lo bien que deberías cuando atacan a tu grupo. Efecto, fobia, menos uno de destreza, menos uno de depresación, menos uno de tempero atento. Recompensa, un punto de ventaja. No. O sea, ¿hay alguien que elija esas cosas? Por un punto de ventaja, cojones. O sea, lo mismo era buenísimo. No, no, no tienes que haberlo cogido porque... Flaquezas. Esto me suena a partir de rol total. O sea, hay personajes que a cambio de puntos, que cosas buenas en su ficha, aceptan flaquezas. Por ejemplo, ser tuyido. Ahí había una flaqueza. Yo me acuerdo jugando a juegos como Mythos, de la llamada de Cthulhu. Voy a elegir eso, flaqueza. No le llaman flaqueza, le llaman de otra forma. No me acuerdo cómo se llamaban. Entonces tú decías, bueno, pues había una que era tuyido y te daba dos puntos para gastártelos en ventajas especiales, que solamente le podías ganar así, poniéndote desventajas. Ventajas y desventajas, creo que se llamaban. Entonces yo me elegía tuyido y entonces era cojo, no podía correr bien, caminar era más lento, para saltar obstáculo era peor. Pero luego lo mismo era una percepción increíble para los detalles y era entrar a una habitación y prácticamente gracias a mí podíamos descubrir un montón de historias y tal. Las pistas no se nos ocultaban nunca, entonces siempre teníamos ventaja en ese sentido. Pero a cambio, en momentos físicos, eres un pedazo de basura. Diagramas, estampo abajo. A ver, voy a ver esto. Yo creo que hay otros los... Ah, no, esto no lo registré. El montón de cenizas. Por aquí ya he estado. Ah, aquí hay una escalera. A ver, diagramas pone ahí abajo. Espera, espera, espera. He visto que hay algo ahí arriba. ¿Puedo cogerlo? Upple. Parece esto Apex. Pues mira, he cogido cosas, tío. Lo que pasa es que me estaré chetando de mierda, que no vale para nada. Una pala de jardinería. Vamos a desmontarla. Y esto vamos a desmontarlo también. Y luego aquí... ¿Esto qué es, tío? Me encambre. Vale, a ver. ¿Dónde están los diagramas? Me dice que están ahí. ¿Cómo se llega ahí? Ay, que me parió. Algo me estoy perdiendo. ¿Esto, por cierto, se puede abrir? No. Diagramas. Tendré que piratear. Y ya. Ah, bueno. Acabo de coger la tarjeta, claro. Vale, ya escucho otra vez mierda. Registro de armería. Pistola flancocida force. Estado de la tal. Funcional. Personal no entrenado debe asistir al seminario, tal. No sé cuánto. Munición variada. No se ha encontrado, tal. Salir. Me está hablando de una... De una nueva arma. Coger carabina de plasma. Veis, ya estamos hablando del mismo idioma. ¿Esto qué es? Asalto. 19. Es mejor mío. Pero se lo podemos poner a Parvati. 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 Sí. Vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo porque sí. Talento de tecnología está bien. Está bien porque está bien. Pero no. A ver. ¿Esto qué es? Uf. Carabina de plasma. Esto mete una chusta de puta madre, ¿no? Esto de 52 a 118 como máximo. Este rifle de plasma yo creo que se lo voy a dar Parvati. Claro. Claro. Ahora tú y yo hablamos el mismo idioma. Esto vamos a probarlo, pero allá mismo. Vente conmigo, ¿eh? Te voy a enseñar aquí... Sé que le puedo dar órdenes básicas, ¿vale? Pero pasa que... Muchísimo loot, ¿eh? Ups. Vale, me van a joder aquí. Veo enemigos. Vale. Ahí está. Esto tiene pinta de escopeta. Está de espalda, viene para acá. Vale. ¿Se cargará esto o no se cargará? Sí. Tres. Dos. Uno. ¡Buah! ¡Buah! ¡Uf! Este arma me está gustando bastante. El problema es que yo creo que munición de esto no va a haber mucho durante mucho tiempo, la verdad. No sé por qué, ¿eh? Me da bien la sensación. Eh. Coger piezas. Coge, coge, coge. Demasiada muni, demasiadas cosas me están dando. Vale. Bloqueo de seguridad. Bloqueo de mantenimiento. Requisito de mantenimiento. El uno, el dos, semana tres, semana cuatro. Diagramas. A ver, simplemente cogerlo así. Vale. Representa una pistola flagisincotrónica. Madre mía. De una marca llamada Force. No es nativa de la colonia Alción. Los planes no están... No explican qué significa eso de flagisincotrónica. Opa, nada. Recupera los diagramas. Vale, nos vamos. Aquí. Vale. Primera parte hecha. Faltaría ir a la segunda y podemos volver, por lo menos para hacer las misiones dos en dos, para no... Dato, experimento de atención. Gladys. Olvídate de Gladys. Olvídate de Gladys. Ah, porque tengo que ir aquí, ¿para qué? Voy a... ¿Eh? ¿Para qué? Hostia, no está lejos esto, cabrón. Voy a intentarlo. Esto no lo he visto yo. ¿Por dónde he salido? Ah, por la otra puerta. Ah, pero tiene pinta de que tengo que ir por ahí, ¿a que sí? ¿Tiene pinta de que tengo que ir por aquí? ¿Ir rodear la montaña por aquí? O esto me llevará a un secreto... Que no quiero saber. Con un bicharraco gordo. ¿Me sigues? Sí, sí, me sigues, sí. Vale. ¿Se cuesta los merodeadores? Vale. Vamos al lío. ¡Rápido! ¡Me la ha quitado! ¿Qué te he dicho sobre quitarme mis objetivos? Minas. Oh, está petado de minas. ¿Hay nada? Está petado de minas, tío. Por santo. Fusil de asalto es otra mina. Que no me jodas, tío. O sea... A ver, enchufate otra mierda. Tengo que ir para allá. Vale. Forajido. Forajido eran buenos. No, ¿verdad? Hostia, no me gusta nada. Forajido líder. Vale, ese es el líder. Perfecto. 3, 2, 1... No, vale. Hostia, ni miras, ¿eh? Hola ¡Wow! ¡Cómo la ha petado! ¡Qué guapo! Vale Pistolita por aquí Estos no sé quiénes eran, tío, los forajidos Forajido líder Menudo líder de mierda Patrullando el tío Vale, no veo nada por aquí Nada por allí No me gustan nada esos sonidos Lo había escuchado, ¿no? Buah Estoy escuchando unos sonidos que no me gustan nada Gladys Experimentos, por ahí Vale, hay uno, hay otro ¿Se carga? Ah, que tengo uno encima Hola Vámonos pa' él Carga ¿Vale? ¿Queda alguien? ¿No? Me está dando casco de forajido No tenían nada Así que iban con una mano delante y otra detrás, ¿no? ¿Algo por aquí? ¿Nada? ¿Nada? Voy a poner un try Bueno, aquí mate A uno A ver, espérate Buah, pues no tengo cosas ya Hostia, el martillo Martillo de impacto Nivel 4 a 142 de daño Ojo que ya ha mejorado esto Ojo que ya ha mejorado esto De una hostia te mete Claro Pero de una hostia te mete algo Pero esto, ¿cuánto quita? 120 Y esto hace 142 Pero esto hace daño eléctrico Esto lo voy a dejar porque creo que daño eléctrico mola más Y lo demás, pues no me gusta No lo veo yo tal No lo veo yo tal Y ahora lo que ya toca por aquí Mono de taller Que es lo de la chica esta Monolente aspirador Ampliadora de espectro de precisión Ingeniería más 5 Ropa Bloqueo 5 Indumentaria laboral Conjunto impermeable Uy, 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 uy Que caca, ¿no? Y de peso como voy 90 Pues vamos a tener que Empezar a Quitarnos historias y mierdas Mira que hay otra cosa más Munición Vale, gente Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí Porque se nos está yendo ya el tiempo de las manos Así que nada, si os está gustando un buen like Suscribirse si no estáis Si nos vemos en el próximo capítulo De The Outer Worlds Tened cuidadito 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete